Lo importante es que sacamos de triunfo, eso es lo que nosotros queríamos, en nuestra casa somos muy fuertes y gracias a Dios se han dado las cosas muy bien. Ahora nada más nos toca pensar en el próximo encuentro contra Guastatoya, un gran rival, un equipo bastante difícil, en una cancha completamente difícil. Pero igual, con la misma mentalidad con la que hemos salido a jugar estos partidos, iremos allá a tratar de traernos los tres puntos.